las colas del hambre pues ahí siguen en las ciudades todo a unos precios que vamos tiras un pedo y te cobran ya por él 350 esto el peor país de la comunidad europea y estos otros diciendo pues eso que va todo de maravilla que somos la de dios que vamos que somos tan guapos que hasta todo el mundo nos imita como cuando decía a su sanchidad antonio el fraudillo que desenterró a franco y alguno más que nos iban a copiar por lo de la ley es sí es sí que es lo de tal de la cajera esa y fíjate tú mil y pico tíos ya en la calle bueno pederastas violadores gentuza asesinos pues rebajar las penas porque no sé es que claro yo no entiendo nada de eso entonces claro yo lo que veo y leo y escucho pero pinta de aquella manera